Aquí está por cero Cero es lo que vale Y estamos de vuelta con un nuevo video en Fortnite Atentos chicos Porque os voy a contar un poco todo lo que está viniendo A Fortnite durante estos últimos días Ya sabéis, como os comenté ayer en Fortnite Nos han regalado Una nueva mochila Esta nueva mochila la vamos a poder recoger para todos los que lo decís Durante este fin de semana, todavía no sé cuándo La verdad, en la tienda de forma gratuita Es decir, no se va a poner en nuestra taquilla como tal Que era la duda que muchos teníamos Sino que se va a poner en la tienda, eso es lo que han dicho De todas formas no os preocupéis porque durante este fin de semana Ya os lo explicaré de nuevo, así que no Vale chicos, hago aquí una especie de corte porque según estaba comentando Esto, resulta que Dicen que ya lo han puesto, estoy aquí justamente Entrando en la consola y se supone que No aparece en la taquilla, sino como os he dicho Aquí está por cero Cero es lo que vale Aquí lo tenemos justamente en pantalla Y ole, vamos a comprarlo Digo yo, a ver como queda A caballo regalado, no le mires el dentado Que se dice, así que vamos a comprar esto Y es gratis, ahí está Encima es épica La gente de Fortnite dice una cosa y al día siguiente está dentro Al día siguiente está dentro Increíble, vamos a probar como se ve esto Mientras os cuento todas las novedades Que esto no es lo más importante Bueno chicos, ya lo estamos viendo aquí Queda super guay, la verdad, creo yo Mirad, 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 mirad Muy guay Y es que lo que os digo, es gratis Así que bueno Lo siguiente que os quería contar también Dejando un poco de lado esto Es El tema de las partidas privadas Ya me han activado que puedo hacer partidas privadas en Play 4 Así que ya podéis unir todo el mundo A las partidas privadas que yo creé De esta manera podemos crear digamos que cosas así muy chulas Y quiero hacer una especie de torneillo así como vosotros En el cual haremos varias partidas Será justamente mañana a las 11 de la noche Ahora española Para que podáis entrar en todos los países y demás Y jugaremos varias partidas En las que podéis entrar pues los 100 más rápidos Tampoco hay opción de hacer de 10.000 personas Así que pues los que podéis entrar Y a los ganadores de cada partida Digamos que les daré código para que Tener unos cuantos pagos del juego Así que creo que va a ser algo muy chulo Si queréis estar ahí Pues simplemente quiero ver un montonazo de apoyo En los vídeos que estudian de estos días Y de esta manera pues lo haré con más secuencia Si veo que es mi apoyado Así que chicos, de verdad espero que lo gocéis Creo que esto es todo lo que os quería contar Aquí tenéis la partida Acabo de jugarla Pero evidentemente no tenía esta mochila Que la acaban de sacar hace unos segundos Así que bueno, no me lío más Dentro vídeo Bueno que ya ha cogido un tío Un arma Pero bueno, ¿esto qué es? Volvemos a coger rápidamente esto chicos De madera antes de que me dispara ¿Cómo sabía que me iba a disparar? ¿Cómo sabía que me iban a disparar? Vale, se están pegando entre ellos Entre una calavana y otro tío ¿Qué hace? Venga Venga, muertos De verdad Han venido como vamos Como si les fuese la vida en ellos No sé qué les pasaba Esto para mí Me llevo esto Ostras, que comienzo ¿No? Hemos Vamos, estamos totalmente en desventaja Y han venido los dos aquí A morir como Como vamos Con unas ganas Que yo no sé qué les había pasado aquí Cargamos Y nos vemos aquí Oye, este que tenía Ah, tenía también un sniper Ha venido con pistola Pero tenía también un sniper Oh, de cerrojo además Bueno, ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Fagamos bastante bien chicos Un escudo, eh Uy, ahí se están Están golpeando o no Disparados sin querer en realidad Hay un tío ahí dentro Hay dos, hay otro arriba Está rompiendo un tío por arriba Parece ser Hay tres A ver, a ver, a ver Por favor, que se sume uno a la ventana Quedaría espectacular, eh Ya me izan los disparos Se ha matado uno Vaya por Dios Vaya por Dios Se tiene que estar ahí, ¿no? Pues se han matado Quedan dos A ver, un momento Increíble Increíble Sin duda alguna Estará flipando este hombre Venga Gracias por la Scar Se agradece un montón Cambiamos este por este Si me deja Cogemos la escopeta Y listo Vale chicos Pues tenemos que volver a tapar Nuestro escudo Si el objetivo vaya Vale Vamos a llevar Y... Vamos a ir a doble escopeta chicos No he ruido todavía a doble escopeta Mucha gente dice que ha vuelto la doble escopeta Y dice que es como apuntando y cambiando A ver Apuntando Cambiamos Si, si que podríamos decir que ha vuelto la doble escopeta Es decir, es como... Va más lenta Pero ha vuelto Aunque está toda la escopeta pesada Tampoco es que sea esto Olo Se ha quitado la animación de... Como de después de disparar Sabéis la que había antes Pero bueno Mientras fue este En las escopetas equilibradas A mi realmente me da igual Que haya vuelto Que no haya vuelto Vamos a probarla durante El vídeo A ver si lo conseguimos Vaya Porque claro Si se cierra esto en mitad del campo Poco es doble escopeta Vamos a llevar La verdad Y si me dan aquí un bazoca A ver Dame un bazoquilla por favor Vaya por dios La máquina es prendedora De color verde Así que no vamos a poder hacer Vaya por dios Vamos a poder hacer aquí Ninguna compra y creer Porque si fuese a lo mejor Yo que se ponía una máquina azul Y tuviese un bazoca Pues cogemos los materiales Que me pilla Ya sea madera O sea Ladrillo Que ya por aquí cerca Y ya está Pero bueno Por cierto Tenemos que andar aquí Lo que no está escrito Pero bueno Hay tiempo Pero es lo que os digo Que es cuestión siempre De un poco de suerte También Claro Yo no puedo predecir Si me cruzo medio mapa Y no Hablando del rey de Roma No Me ha agachado Y ha flipado O sea En el momento en el que me he quitado A mí me he visto En el momento en el que me he apartado Un momento Ahí ha flipado Uff Bazoca Pues igual se queda La escopeta La escopeta La escopeta del siguiente Que haya Igual se va a quedar aquí Me la estoy jugando mucho Solamente por llevar la escopeta Chicos Pero es que nunca Nunca he dejado pasar un bazoca Y no lo voy a hacer ahora Vaya Vamos a ver que Bueno Podría haberme quitado el sniper Y haber cogido el botiquín Pero Si fuese Si fuese muchos mini escudos Si que lo hago Vamos a probar a ir aquí A doble Doble escopeta Quedan 18 jugadores con vida Ni yo no se muy bien Donde va a estar aquí la gente También os lo digo No tengo ni idea Donde va a estar la gente Es decir Bueno Saldran muchos de la izquierda Tengo que tener gente a mi derecha Y algunos Bueno Bastantes detrás mío No se por qué Esperaba ver aquí Aquí abajo Gente corriendo hacia el punto Pero es que No va a venir Uy Hay un tío que acaba de construir ahí enfrente Venga Te haría volar la cabeza La verdad ¿Se va a asomar o no? ¿Se asoma o no? ¿Se asoma? ¿Se asoma? ¿Se asoma? Creo que me ha visto No quiero que tampoco Quedan mucho Mucho rato aquí Porque como Con las esquinas Te brillas ¡Eh! Si es uno de detrás ¡Buen hombre! Vale Voy a meter un bazocazo Por si suena la flauta Y matamos a los dos No Ojo Se lo come Se lo come Se lo come ¡Oh! Ha flipado Ha flipado bastante este hombre Ha flipado y ha dicho Me cago en lo que me acabo de llevar Vale La verdad es que hemos sido aquí muy oportunistas Vale A ver ¡Ostras! El fuerte portátil Chicos Se acabó la doble escopeta En realidad nunca había llegado a la doble escopeta Creo que ni la hemos usado ¿Verdad? Bueno ya haremos otro vídeo Chicos Donde la enseñe Simplemente hemos probado Que está ahí Como tal Y no sé qué quitarme aquí ¿Eh? Es que Bueno Vamos bien así realmente Es que ¿Cuántos mini escudos hay aquí? Ocho Es que hay ocho mini escudos Chicos Un momento Vamos a ordenar el inventario En condiciones Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale chicos Tenemos el fuerte portátil Que es el nuevo objeto Mucha gente se queja del fuerte portátil De que no es suficientemente fuerte Para la redundancia Pero es simplemente por Esto para aquí un momento Tampoco somos tontos No creo que voy a dejar todo esto Aquí Es simplemente por Porque es de metal Y a lo mejor Pues disparas dos balas al suelo Y automáticamente se destruye todo Es decir Realmente no es tan Bueno Y encima te gastas un Te gastas un slot Sabéis Un huequecillo de abajo Y tampoco tocan con mucha frecuencia Yo creo que se le puede dar un uso muy guay La verdad Yo lo he estado utilizando ahora Y es más Lo utilizo en plan Ruseo con una rampa Pongo un anclaje Donde vea que hay un anclaje Y construyo el fuerte Y ahí te ganas la altura Oye Como no me está disparando a nadie Me parece ahora mismo Alucinante 8 con vida 8 con vida chicos Yo aquí 7 con vida Pero bueno Que se me mueren Se me mueren aquí Por la tormenta Y todo Vamos a subir aquí arriba A la montaña Que será donde habrá más gente Como se cierra el punto En un extremo Tan Tan extremo Como este Muchos de los jugadores Que hay Son los típicos novatos Que no se han movido De la zona Y no saben Ni donde están Entonces En ese sentido Está bastante Bastante bien Porque los novatos Pueden estar siempre En los bordes del mapa Ahora Esto lo he dicho ahora También puede ser Que esté bien El mejor jugador Del mapa aquí Y no sea yo Vamos a intentar subir Hasta aquí arriba Antes que me peguen Un tiro por bocajas ¿Ese misil es para mi? ¿Se están pegando aquí? Bueno, 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 bueno No, buena, no, buena No, no Estaba disparando La pared yo, tío Estaba disparando La rampa A ver Estaba como curándose En mitad de la nada ¿Verdad? Ahí se la juega Un poco este hombre Vale Quedan cuatro chicos Este escudo Me voy a echar yo Esto es lo que estaba tomando Creo que yo Vamos aquí un momento Si me matan ahí Enfrente de la misma Me da algo La verdad Vale, no me ha dado nada Uf Un poco de tosido Eso sí Estoy llevando Por llevar el fuerte portátil Chicos Estoy llevando Todavía en ningún vídeo He cogido el fuerte portátil Y lo he dejado en el suelo En plan De no me gusta ¿Sabéis? Pero tened en cuenta Que esto acabará Acabará ocurriendo Aquí por ejemplo Tendría que haber cogido Mira, hay un tío ahí Con el fuerte portátil También, eh Aquí siendo inteligentes Tendría que haber cogido El escudo, eh Pero bueno Vale 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 ¿Eh? ¿Qué? No ¿Cómo ha ocurrido esto? Por favor ¿Alguien me lo puede explicar? Es imposible Que me haya dado Ese misil No sé dónde habrá rebotado Bueno, pues No sé qué cambiar Aquí, chicos Creo que llegó Aquí había botiquines ¿Verdad? Este tío de aquí Tenía botiquines De hecho No lo he luteado Este pobre hombre Vale No tenía botiquines Que hoy se lo obsenía Lo siento Pues nada, chicos Con 85 de salud Igual le viene bien Coge el sniper En vez de la escopeta Vale Están pegados entre ellos El sniper Que me ha disparado Le veo Me ha disparado a mí Es bueno ese tío, eh Es muy bueno El francotirador ese Como no Eso Eso Tenía que haber impactado Vale Ya sé dónde están los dos Ese tío Se construye muy rápido, eh Vamos Espero que no me dispare ese tío Si me dan un tiro Me matan, eh Vale Tengo un plan Aquí hay una especie De bajadita Si no me equivoco Y no me esperan Es decir Mi momento ahora Es no construir, chicos Vale Vamos a jugar esto Nunca suelo jugar así Pero Vamos a jugarlo súper tranquilo Es decir Se pegan entre ellos Vale, no Creo que aquí Desde aquí no me ven, eh ¿Me está viendo por aquí? ¿O ese tío Por qué no construye? Ni cogen el drop Ni nada Vale, estoy construyendo No te muevas, tío No te muevas No te muevas No, tío ¿Pero qué construcción es esta, tío? Dice No tengo un fuerte portátil Pues me lo hago así, ¿no? Esto ha olvidado aquí Pare Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué está haciendo este hombre? Vale, ¿el otro skipper dónde está? Por favor, tío Deja de construir Que quiero matarte Es una skin de novato, eh Con todos mis respetos A los que van con esta skin Rolándome Que yo de hecho También hay partidas Que juego con ella Bueno ¿Cómo vas a morir, chaval? Y sigue construyendo Pero bueno Pues estamos dentro del punto, eh Por favor, eh Asómate Es que es bueno Ese tío es bueno, eh A ver, pícate quieto, tío Estoy por disparar Y que se asoma y dispara y matarle Pero tío, asómate Asómate Bueno, bueno ¿Dónde se asoma? ¿Me ha visto? Tío, te voy a reventar la torre a bajocazos, eh Pero bueno Pero asómate Me han pillado el ángulo, eh, chicos O destruimos o construimos Tarda mucho en recargar el sniper, ¿verdad? No, no, no Vale, uno más, por favor Tienen que ir Ahí Lo han matado, lo han matado Me han quitado la kill 55 metros, eh Tiene que estar a 55 metros Le veo construir, le veo construir Vale Anclamos esto para que no se caiga Tiene una altura Venga, para abajo No 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 Hombre, lo quiere destruir ¿Le eches? No Como hemos jugado con la altura Hemos parado el último misil No sé por qué no me ha dejado construir Creo que es porque me ha reventado la estructura entera Y justamente cuando quería ponerme ahí a construir Me ha tirado todo para abajo He tirado el fuerte portátil este Hemos cogido la altura Bajocazo Mejor final Imposible La verdad Me ha gustado reventar la cabeza Pero no ha sido posible Espero que os haya gustado esta partida Pocas kills Pero oye No me ha estado nada mal Vaya comienzo y vaya final Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejar un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Hasta todos Y adiós